Señor Chifón, tengo su diseño, el que pide una piel de elefante raro, pero estoy un poco incómodo por tener que matar a un animal sagrado. AJ, este no es un elefante común. Este es el más feo y cruel paquidermo que encontrarás. Lleva aterrorizando a la gente durante años como el rey ya sabes quién. Vi la oportunidad de resolver un problema local y hacer una apuesta atrevida. ¿Así que quieres que le prenda fuego a un animal de seis toneladas por amor al arte? El propósito de la moda no es hacer ropa bonita que nadie usa. Es proporcionar a los diseñadores medios para que se expresen en un momento y lugar determinados. Ya has visto lo que le ha hecho la guerra a este país y quiero reflejarlo en mi trabajo. Así que amárrate de esos vulgares teos. Dirígete al campo de trabajo que marqué en tu mapa y sé feroz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, noto! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Puerta, Hugo! ¡Suscríbete! ¡Una la borte! ¡Una la borte! ¡Una la borte! ¡Una la borte! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Una la borte! ¡Una la borte! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!